Palomita que te vas Por el rumbo de mi amada Si acaso la ves llorar Dile que no esté apenada Que el error que cometió Yo también lo estoy sufriendo Que desde que se alejó Poco a poco estoy muriendo Que regrese junto a mí Que ha quedado perdonada Pues yo sé que sin su amor Pues yo sé que sin su amor Mi vivir no vale nada Palomita si la ves No le ocultes que lloré Que lo sepa de una vez Que la quiero igual que ayer Palomita si la ves No le ocultes que lloré Que lo sepa de una vez Que la quiero igual que ayer Palomita que te vas Por el rumbo de mi amada Si acaso la ves llorar Dile que no esté apenada Que el error que cometió Yo también lo estoy sufriendo Que desde que se alejó Poco a poco estoy muriendo Que regrese junto a mí Que ha quedado perdonada Pues yo sé que sin su amor Pues yo sé que sin su amor Mi vivir no vale nada Palomita si la ves No le ocultes que lloré Que lo sepa de una vez Que la quiero igual que ayer Palomita si la ves No le ocultes que lloré Que lo sepa de una vez Que la quiero igual que ayer No le ocultes que lloré Diputados aFL No le ocultes que lloré Que lo sepa de una vez O Existe en el